El Cardenal Leopoldo Brenes no descarta la posibilidad de que algún sacerdote de la Arquidiócesis de Managua sea detenido por incluir la doctrina social de la Iglesia en sus prédicas de las Eucaristías, tal y como ocurrió con el sacerdote Alcides Peña de El Jícaro en Nueva Segovia. ¿Cuál es la postura? En algún momento dado a lo mejor uno se siente zarandeado, pero luego perdona y después ora por esa persona. Cuando hace la postura no vamos a tomar una actitud de venganza, de odio y rencor para las personas que digan cosas contra nosotros. Cardenal, ¿hay algún tipo de temor de que pueda ser detenido otro sacerdote, al menos de la Arquidiócesis, teniendo en cuenta que en sus homilías aplican bastante la doctrina social de la Iglesia, que incomoda muchas veces a grupos políticos? Yo pienso que estamos siempre en riesgo, pero seguiremos ejerciendo nuestra misión profética y seguiremos trabajando en nuestras parroquias. O sea, nuestras celebraciones siguen, nadie ha pensado ni nadie me ha pedido permiso para cerrar su iglesia, para no celebrar la Eucaristía. Nosotros seguimos celebrando y la actitud nuestra es orar por aquellos que puedan decir cosas contra nosotros. Y sobre todo una actitud que cuesta mucho es perdonar. Nosotros, al igual que Jesús, sabemos perdonar. Cardenal, ¿esos ataques pueden continuar? ¿Han tomado alguna medida? ¿Han hablado con los sacerdotes al respecto? Seguimos trabajando como pastores, cada quien de su parroquia, y los horarios no variaron. Cardenal, ¿se reporta algún tipo de incidencia en la celebración de la Purísima? Le pregunto esto por la situación del padre Edwin Román, que todavía no tiene energía eléctrica en su parroquia. Sí, pero hay una cantidad de capillas que no tienen luz tampoco, y siempre se celebra la Eucaristía. Así que para nosotros, si hay luz, celebramos. Si no hay luz, también celebramos. O sea que para nosotros, siempre nuestro ministerio lo vamos a desarrollar. Yo personalmente, en algunas parroquias, he comenzado a la homilía y de repente se dio de la luz y llega al final. Habrá mala intención, no quisiera juzgar, pero sí se ha dado algunos hechos al respecto, pero la Eucaristía no se para. Hay algunos sacerdotes que ya preparan plantas para cuando se va la luz, entra la planta. Y eso lo vivimos en los años ya 80, 90 también, que la luz se iba. A mí, yo personalmente, que me tocaba preparar la procesión del primero de enero al señor Cardenal, cuando yo era párroco de San Pio X, siempre tenía una planta de emergencia por si la luz se iba. Un señor Báez ha dicho que el Papa Francisco le ha dicho que pronto podrá volver a Nicaragua. ¿Qué saben de esto ustedes? Yo he platicado con él, él me escribió a través del WhatsApp, me decía que iba a estar un tiempo en Miami para estar con su familia y para celebrar la Eucaristía en algunas parroquias, pero no me ha comentado a otra ocasión. Siempre es bienvenido. ¿A dónde tiene algún contacto con él? Sí, siempre. ¿Por qué? Constantemente nos escribimos a través del WhatsApp, ¿verdad? Porque como yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, pero a través del WhatsApp siempre nos estamos comunicando. Casualmente, antes de salir de Roma, él me puso un WhatsApp, en el cual me decía, en unos días salgo para Miami, me comunicó por aquí él estaba y yo le contesté también que deseaba que compartiera bien con su familia y pudiese también compartir con las personas que lo van a recibir allá. Es decir, que esta puerta a Nicaragua todavía no está confirmada. Él no me ha dicho nada al respecto. Mañana se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Aquí diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han denunciado incluso crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería el mensaje y el llamado de la Iglesia, tomando en cuenta esa doctrina social que predica la Iglesia Católica? Yo creo que hay que seguir anunciando el respeto hacia la persona. Yo creo que no solamente esperar que se den hechos, sino ir creando toda una cultura de respeto. Yo diría una cultura de respeto hacia la persona, aún desde la familia. Yo creo que tenemos un reto grande en la familia, porque cuando yo pienso en la violencia que dan contra la mujer, yo pienso cuántas veces eso lo aprendemos en el hogar. Cuando los hermanitos molestan a la hermanita, cuando lo aprendemos también en la escuela, cuando a veces los enamorados molestan a la novia, le prohíben tantas cosas. Yo creo que ese es un reto que tenemos, el respeto a los derechos humanos. Tenemos que cultivarlo, no solamente denunciarlo, sino también ir cultivando desde la escuela, desde el hogar, para que el día de mañana, ojalá que todos podamos respetarlo. El gobierno sí ha sido señalado de irrespetar estos derechos fundamentales. ¿Qué significan para la Iglesia los derechos humanos y cómo podría mejorarse ante estos infórmenes contundentes que han emitido en contra de la situación de nuestro país? Yo diría algo que decía el Santo Padre un día de esto, escucharme. A veces hay cosas que no nos gusta escucharme, pero decía el Santo Padre, desde una perspectiva de Jesucristo, saber escuchar, saber dialogar sin poner límites, y luego ir respondiendo con acciones bien concretas. Yo creo que es mi consejo, tanto para el gobierno, también para las otras instituciones, que a veces se dan muchas confrontaciones. Mejor que tenemos que crear una cultura de escucha, y una cultura de diálogo. Me llamaba la atención que el Santo Padre está insistiendo mucho sobre el diálogo, y yo creo que ustedes lo han escuchado. Y hay una frase que la escribí allí en un papelito un día de esto, cuando él regresaba de Japón, que decía, el diálogo es la arma más poderosa que tiene la humanidad para consolidar una paz estable. O sea, creo que eso es bien interesante. El Papa sigue abogando por el diálogo, y la Iglesia sigue aportando por el diálogo. Por otro lado, el Cardenal Brenes aseguró que el bloqueo a la importación de vinos para consagrar en las eucaristías ya se resolvió con las autoridades correspondientes. En octubre de este año usted mencionaba que tenían problemas para la importación de algunos productos a través de Cáritas. ¿Ya se está culminando el año? ¿Cómo ha avanzado ese problema o ya se solucionó? El problema del vino se solucionó. Nos comentábamos, señor Enrique, que es el presidente de Cáritas, eso ya se habían sacado los contenedores, pero siempre en diciembre se hace la demanda para adquirir un nuevo contenedor de vino para el próximo año. Y en ese sentido todavía no se ha tenido ninguna respuesta. Esa fue la noticia que él nos dio en la reunión que tuvimos en noviembre. ¿Se hizo la solicitud ante quién, Cardenal? Ante el Ministerio de Gobernación, y ahí estamos esperando que se nos notifique al respecto. ¿Hace cuánto más o menos tienen que esperar? Eso no sabría decirlo porque eso lo lleva Monseñor Enrique. ¿Qué otro objeto les está reteniendo para la licencia? En este momento, Monseñor, solamente nos habló de... A veces vienen medicinas, pero no recuerdo que Monseñor nos haya dicho algo sobre medicina. Sí nos habló sobre esa solicitud para la introducción del vino, pero creo que cuando se sabe en noticias, sí, esas donaciones son enviadas de fuera, pero cuando llega la noticia que no se están liberando los contenedores, las instituciones se retienen un poco a esperar que pueda dar luz verde para que entren.